El señor está diciendo que esta gente te regalaron cosas y lo cogían porque te lo regalaron Y después de decir, ayúdame que yo te regalé Es una decisión de escalar Como que bien le decía, yo te he ido a ver dinero Lo tenía enchantallado después Miren los muchachos de la fiesta de anoche ¿Cómo le dicen a ellos? La parada Esa debe ser alguna guagua Esos son los que estaban ahí Ah, la guagua Los señores Lleven a Tere y yo los voy a esperar acá afuera Pero me voy a parquear a ver donde pueda mirar Hacia allá Voy a buscar un camión que sea de Guantánamo Estos son de Holguín Sí, para preguntarle cómo nos vamos a... Mira, ese es de Guantánamo Ahí está Ese es el que vamos a preguntar Interrogarlo ahí para que nos diga cómo irnos por allá Es un convento, ¿eh, mamá? Es un convento Bueno, debe ser su vueltecita y voy a estar aquí No, 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 me voy a quedar acá ¿Vas a ver la santa? No ¿Y no creen en esto? No, ustedes, yo no quiero no creer Y van a verla, yo sí creo No, ya nos vamos, voy a hacer una pregunta aquí nada más Hola, muy buenas Gracias